El 25 de mayo tenemos un acto de movilización. Igual que durante todos estos cinco años nos hemos movilizado contra los recortes laborales, los educativos, los sanitarios, la política de una truica que ha querido debilitarnos contra los derechos que hemos mostrado, este domingo es un día de movilización y una movilización que se traduce en ir a nuestros colegios electorales. No se trata en este caso de ir a las calles, llenar la urna de los colegios electorales de votos de Izquierda Unida. La única formación desde la izquierda que puede plantar cara al bipartidismo, un bipartidismo que ha afrontado y ha tejido las grandes estrategias y consensos de política europea. Por eso Izquierda Unida representa la esperanza, la ilusión, la necesidad de que la gente que no tenemos acciones en los bancos ni en las grandes empresas, si tenemos un importante instrumento, que no es suficiente pero es innecesario también, y es el que toca este domingo, el instrumento del voto, del voto masivo a la ilusión, a la creación de una europa social que priorice la política básica y necesaria, que es la de la actuación de empleo. Para eso necesitamos cambiar la regla del juego. La regla del juego es una de Europa pervertida por la prevalencia de los intereses de la banca y nosotros queremos anteponer los intereses de la mayoría social, de los jóvenes que quieren estudiar, de las trabajadoras, de todo lo que es el mundo de los trabajadores. Por eso os pedimos el voto de Izquierda Unida, un voto de ilusión, un voto de conciencia, un voto de rebeldía, porque son necesarios cambiar la cosa.